Los desembolsos de organismos internacionales hacia Nicaragua para enfrentar la pandemia del coronavirus no significa que las sanciones por los actos represivos del gobierno en 2018 hayan quedado sin efecto, explica el economista Enrique Sáenz. La Nicaragua es vigente a tal punto que ese crédito para combatir la pandemia con ese conjunto de condiciones, el primero en más de un año que aprueba el BID, de tal forma que sí, la disposición de que obliga a los representantes de Estados Unidos a utilizar su influencia para impedir que operaciones financieras se realicen en beneficio de Ortega y su régimen en el caso del BID ha funcionado y esto hay que decir, verdad, este crédito de 43 millones es una evidencia, uno, de desconfianza en la transparencia del régimen, una evidencia de desconfianza en la política para combatir la pandemia, es decir, una desconfianza en el Ministerio de Salud, una desconfianza en los procedimientos para licitaciones y compras estatales, por eso interviene la UNOPS, es desconfianza en sus mecanismos de seguimiento y control de proyectos con fondos públicos. Lo que sí resulta más evidente es que el gobierno de Daniel Ortega ha contado con el BESIE como entidad financiera que oxigena las arcas estatales, apunta el economista. El BESIE ha tenido una posición entre complaciente y cómplice y allí evidentemente se junta la correlación política que hay en los socios del BESIE con evidentemente hay una burocracia ahí en el BESIE que por su conducta es bastante complaciente con el régimen, por ejemplo. Este a mí me hace sospechar, por ejemplo, que este crédito fue aprobado en la primera semana de abril, es decir, hace más de cuatro meses. Marcos Medina, Noticias 12.